¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el momento! ¡Cuidado! ¡Se ha armado bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigos cercanos pacificados, acérquese para el escaneo de seguridad. ¡Suscríbete! 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 Escaneo de seguridad completado. Señora presidenta, bienvenida al ARCA 407A. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelerón! ¡Le permite moverse a una velocidad muy superior a la normal durante unos momentos! ¡Repítalo, por favor! ¡Requisitos de entrenamiento completados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!